La 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 la, ya se va el ausente, ya se va y se va Ay la la la, ay la 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 Pobre de la ausente, cuando vuelva Ya se va el ausente La 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 la, ya se va el ausente Andándome yo paseando por la sierra del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi cabalín Andándome yo paseando por la sierra del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi cabalín A la media vuelta le dije a una chata Véngase conmigo que acá está la plata Véngase conmigo que acá está la plata Que tristeza me ha de dar Cuando te busqué y no te hallé Pa' que salgas a bailar Ese son del pasacalles Que tristeza me ha de dar Cuando no traiga dinero Pa' que salgas a bailar Ese son del callejero Pula mis aguilillas, sí señor Y ya se va el ausente Ya se va y se va Porque está el ausente Cuando volverá